Me dijiste hola con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Me puse nerviosa cuando por travieso me tocaste el pelo Era la primera vez que te miraba y tu voz fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste tuyo y después charlamos unas cuantas horas Tu conexión desde el primer instante te veías hermoso Eras como un ángel y de puro gusto yo te vi una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes? ¿a qué te dedicas? Si salí con alguien igual o con suerte te encuentras solito Y dime qué opinas y que se me da por primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Ese eres tú Háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí Dime por favor dónde estás desde que te fuiste mi amor No encuentro una solución para ver la luz otra vez No entiendo en qué te fallé Cuánto tiempo debo esperar Solo dame una razón para poderte olvidar Eres tú Eres tú El que domina mi cuerpo, mi mente, mi alma Solo tú El que supo enseñarme cómo amar en la clama Eres tú El que pasa por mis venas Yo no aguanto esta condena De esperarte Y no sé si volverás Solo tú El que perturba mi mente y siempre está presente Y que no puedo olvidar Lo único que hago es recordar Las veces que pasamos lo mucho que nos acariciamos tú y yo Es que yo te amo Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Un saludo para todos los televidentes, para toda la Argentina, somos Flor y Ginny. Muchas gracias.